Por ahí, entonces, ahora sí, vamos a abrir nuestro Microsoft, perdón, nuestro Power BI Desktop. Todos, por favor, abrir, miren, yo tengo mi acceso directo, aquí está. Si ustedes también han instalado, por favor, ábranlo con doble clic, vamos, doble clic y que se abra nuestra herramienta de visualización. Ahora, ¿listo? Todos, a ver si nos sale esta ventanita, lo cerramos, lo cerramos. Nuestro segundo tema del día de hoy es carga, modelamiento de nuestros datos. Así que, por favor, vamos, todos tienen que abrir su Power BI. Aquellos que no lograron instalar, les invito, por favor, a revisar nuestra primera sesión. Ahí vimos el paso a paso de cómo instalar este programa, no solamente es ir y descargar, sino también ver la arquitectura de nuestra computadora, si cumple con los requisitos, las características, para poder trabajar de manera adecuada con este programa. Si no es así, vamos a tener inconvenientes, Miss no abre, se me cuelga, no me sale lo que a usted le sale, ¿por qué? Entonces, son esas cosas que a veces suceden cuando no cumplimos con las características o los requisitos mínimos para que funcione de manera adecuada nuestro Power BI. ¿Listo? Vamos, descarguenlo, por favor. Y aquí les voy a mostrar lo siguiente. Aquí está, no, este es el otro. A ver, les muestro, les muestro la siguiente imagen y ustedes me dicen qué es lo que ve, qué es lo que ve. ¿Listo? ¿Qué es lo que ven aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí en esta imagen? A ver, voy a ampliar. Los componentes de Power BI, exacto. Cuando nosotros queremos crear nuestro dashboard para visualizar toda la información y que este nos ayude a tomar decisiones basadas en información, tenemos que cumplir ciertos pasos. El primero, como siempre, es cargar nuestra información. Nosotros cargamos a nuestro Power BI información desde Excel, desde CSV, desde un TXT, desde una base de datos, SQL, desde un Johnson o desde la web. Estos son algunos y las más clásicas fuentes de información para Power BI, pero no son las únicas. ¿Se acuerdan que en la clase anterior visualizamos más de 170 fuentes para conectar a Power BI? Sí. El día de hoy, como nos toca el tema de cargar información, conectar, conocer las diferentes fuentes, vamos a conocer tres. Las tres más conocidas. Y hay las tres que quiero que ustedes conozcan. Es cierto, el curso se va a basar en conexiones a Excel, ya, que es un programa que todos tenemos, pero también como base del curso también vamos a aprender a conectarnos a otras fuentes. ¿Listo? Empezamos con un CSV o TXT. ¿Cómo hago la conexión a un archivo CSV o TXT? Dentro de los materiales que yo les compartí y que nuestra coordinadora les ha enviado hace un momento un enlace para que ustedes descarguen, encontrarán un archivo CSV. ¿Qué es un archivo CSV? Aquí, el que tiene el título de ventas, ventas. Si le das doble clic, si le das doble clic, mira, se apertura lo siguiente. Mis, acá tenemos bastante información, pero esto no tiene el formato de tabla, ni siquiera está dividido ahí por columnitas. Parece que toda la información hubiese sido pegada y puesta. No se logra ni entender. Sí, hay información que suele ser de esa manera. Yo sé que a primera vista es un poquito incomprendido, ¿no? No sé, tendría que analizar bien la información y tal vez detectar el delimitador, es decir, cuál es el carácter que está limitando cada campo, cada dato. Si tú observas, el delimitador es la coma, ¿verdad? ¿Ahí viste la coma? Sí. Power BI tiene la capacidad de poder trabajar con este tipo de fuentes. A ver, ¿quieres aprender a cargarlo? Sencillísimo. Nos vamos a nuestro Power BI. Vamos todas al Power BI. Recuerden que la fuente de origen será la que dice ventas Excel. ¿Ya? Así les he compartido. Dije ventas. Ya esa es la base, la fuente. Ahora cuando yo abro mi Power BI, abro, puedo visualizar que en la pestaña inicio tengo las opciones de cargar los datos. Tengo diferentes opciones, puedo utilizar esta primera opción que me permite obtener datos. Esta es la principal porque si tú le das aquí, se muestran todos los orígenes de datos más comunes. Los más clásicos, conectarte a un Excel. Tal vez tú quieras a un centro de base de datos también, ¿no? SQL Server o también tienes otros. Si yo me quiero conectar a un CSV o TXT, desde acá incluso tienes la opción de conectarte. Pero lo vamos a hacer a través de este botoncito para que también puedas enterarte que otras opciones de conexión tenemos. Si tú le das un clic a este pequeño ícono, obtener datos, observarás que tienes los más clásicos en la primera vista. Libros, modelos semánticos, flujos de datos, el SQL Server, el texto OCSV, tienes la conexión por web, fuentes o data. Y si tú quieres saber mis, a ver cuáles son los otros más, simplemente le das un clic en el signo más y aquí se va a abrir una ventanita con todos los tipos de fuentes que tú puedes conectarte para poder cargar a tu Power BI con información. Mira cómo es la lista de larga, una lista larga y tú puedes conectarte con todo lo que menciona, ¿ya? ¿Listo? Para los que tenían tal vez dudita. Nosotros vamos a conectarnos a un CSV, así que le doy un clic ahí y selecciono la que dice texto, texto OCSV, texto OCSV. Le das un clic ahí, se abre la siguiente ventana y buscas dentro de tus carpetas donde descargaste estos archivos y seleccionas la que dice ventas, esa. Le das un clic y luego en abrir. Le das un clic y luego en abrir. A ver, me voy a quedar hasta aquí antes de cargarlo para ver cómo están con los que recién están ingresando. Muy buenas tardes, buenas tardes. Si desean los materiales, nuevamente nuestra coordinadora nos compartió y aquí les envío. ¿Ya? ¿Sí? ¿Listo? Reviso si por ahí hay alguna pregunta. No, ¿verdad? ¿Todos estamos bien hasta este punto? ¿Sí? Si estoy avanzando rápido, ustedes me dicen, ¿ya? Para poderle poner más pausa. Xiomara me dice, hola profesora, si lo que cargaremos será el archivo de Excel Ventas, ¿verdad? Sí, el que dice ventas. Ya vamos, es un CSV. Parecido al Excel, pero un poquito distinto. CSV. Le das un clic en ventas, carguemos, vamos una vez más. Obtener datos, busco CSV o texto, clic y aquí busco en qué carpetita. ¿Dónde está en mi carpetita? Clic. Selecciono mi archivo y le doy en abrir. Espero un momento a que Power BI conecte, conecte con ese archivo CSV. ¿Cómo estaba la información en nuestro archivo de ventas? De esta manera. Reconoces que no tiene el formato tabla y que la información ni siquiera está separada por columnas. Está delimitada por comas. Lo mismo que tú logras reconocer, Power BI también. Power BI reconoce tu archivo, sabe que es un CSV, que tú vas a utilizar un delimitador y acá incluso te lo pone. Ah, tú estás utilizando este delimitador. Aquí observo que está con coma. Si tú le das un clic y por algún motivo, muy raro, pero por algún motivo Power BI no logra reconocer tu delimitador, tú podrías acá incluso insertar. En otros CSV el delimitador no es la coma, a veces es el slash. El slash, ¿no? La barrita diagonal. Imagínate que no logres reconocer, tú podrías cambiarlo acá. Tienes la coma, el signo de igualdad, el punto y coma, el espacio, el tabulador o puedes ingresar uno personalizado. ¿Listo? Entonces, ahora sí que dice, la detección se ha basado en las primeras 200 filas. Esta es la tablita que quieres importar. Está todo correcto. Deseas vincular, deseas conectar a tu Power BI. Sí, sí, y le doy en Cargar. Le das en Cargar y mira que al costadito, al costadito donde dice Datos, va a empezar a mostrarte la tablita que cargaste. Esta es la tabla que cargaste. Tabla Ventas. Si le das un clic a la flechita, se muestran sus campos. Tienes el campo Cantidad, Fecha de Compra, Fecha de Entrega, Orden, Producto, Sucursal y Vendedor. Si quieres visualizar con mucho más detalle los datos que almacenan cada uno de estos campos, lo haces a través de la vista tabla que está en el lado izquierdo. Te vas al lado izquierdo, seleccionas la segunda, la que tiene el icono de la tablita, y puedes visualizar aquí toda la información que cargaste. ¿Viste? Esta es tu tabla Ventas que conectaste desde un CCV. No es un Excel, se parece, pero este es un CCV. ¿Ya? Esta es la primera formita, una de las más conocidas y utilizadas también. Y tú ya sabes. ¿Listo? A ver, alguien levantó su manito. Ajá, Pedro me dice, profesora, me sale un cuadro con el detalle del archivo. ¿Sí? Exacto, cuando nosotros cargamos por primera vez nos sale una ventanita. No nos sale una ventanita, miren. Si yo quiero cargar, le doy en abrir, me sale una ventanita con todos los detalles. Exacto. Y Power BI, como les comenté, tiene la capacidad de reconocer cuál es el delimitador en los datos que tú tenías en tu tabla, perdón, en tu archivo Ventas. Ve, todos los datos están aquí mezclados en una sola celda, pero sí están delimitados por una coma. Eso logra reconocer a Power BI y te lo entrega a ti ya en un formato de tabla. ¿Listo? Cuando revises que esté así, y si por algún motivo no reconoció mi, no reconoce, por ahí tienes que escoger el delimitador. El CSV suele utilizar la coma, pero en otros puede ser el punto y coma, en otros puede ser el slash, ¿ya? O tal vez otro carácter de ese delimitador, ¿ya? Entonces, una vez que me aparezca aquí, le digo encargar para que se pueda cargar dentro de mi Power BI. Ahí, ¿listo? Ahora sí. Entonces, ¿no es necesario mover ningún delimitador? No, no es necesario. Solo en caso de que por ahí no me reconozca recién. Pero si me reconoció, ya me va a mostrar el estilo, el formato de la tablita, ¿ya? Siomara, ¿estás levantando? Ahí está, gracias. María, María Gómez, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Siomara, ¿lo mueves si es necesario el delimitador? ¿Es diferente la coma? Lo mueves si es necesario, si el delimitador es diferente a la coma. Ah, ya, el micrófono está bloqueado, me dice. Ay, perdón, perdón, lo voy a habilitar. Disculpen, ya, ahora sí, está habilitado. A ver, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama, profesora? Una consulta. ¿Por qué a veces sale una ventanita emergente donde nos dice que los datos de la vista previa se han truncado debido al límite de tamaño? Puede ser por la capacidad que tiene de poder aceptar la información. En este caso, esta tablita que les he pasado es bastante grande, ¿ya? Tiene cerca de, a ver, acá me dice 10.000 datos. Es grande. A veces, como les comentaba, las características de nuestro equipo son un poquito limitantes. La base que les he dado es un poquito grande, ¿ya? Un poquito grande. Por ahí, tal vez que, al ser tan grande, te dice, oye, no te lo puedo mostrar en este momento, pero todo está bien. Si es que no me lo puede mostrar y en la parte inferior tengo el botoncito cargar, lo cargo. Por ahí no me puede mostrar la vista previa que a mí sí me logra, ¿no? Por ejemplo, yo cargo mi CSV, ¿dónde está? Por acá. Yo cargo mi CSV, ¿no? Y a mí sí me logra mostrar la vista previa de las primeras 200 filas, por decir, ¿no? O de las primeras 20 o 25 filas. Yo sí le puedo dar en cargar, pero hay algunos que tal vez no nos va a salir. Pero si abajo me sale cargar, abajo me sale tal vez cargar, le doy en cargar para poder visualizarlo aquí dentro de mi Power BI. ¿Ya? Ya. Una consulta adicional, disculpe, antes que pasemos al siguiente. ¿Qué diferencia hay entre trabajar aquí en el Power BI y hacer esta misma operación desde Excel? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, trabajo con muchos datos, ¿no? E importo, ¿cómo se llama? Hago, transformo datos a través de esta misma operación que usted ha hecho, pero simple y sencillamente desde el Excel. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, Power BI es exclusiva para trabajar este tipo de visualizaciones. Es cierto que en Excel también tenemos la opción de poder crear nuestro dashboard, nuestro panel de control, pero los cuadros de visualización o los gráficos también que se les conoce son limitados. Limitantes, ¿no? En cambio, aquí nosotros vamos a tener una cantidad considerable de cuadros de visualización para mostrar la información de mejor manera. Además, que nosotros también trabajamos no solamente con Power BI, sino también transformamos nuestra información, como acá les estaba mostrando, a través de Power Query, que es un complemento que tiene Power BI, en el cual nosotros podemos transformar, limpiar nuestra base o nuestra tablita y generar ahí nuevas consultas que van a lograr mostrar esa información que estamos buscando. En este aspecto es más limitado Excel. Excel sobre todo es para trabajar con grandes cantidades de datos, manejar ahí, sacar algo, pero para mostrarlo, mostrarlo de mejor manera, Power BI es uno de los mejores, ¿ya? Y ustedes saben que una información representada a través de imagen va a ser 100 veces mejor que una información en tabla, ¿ya? Muy bien. Listo, gracias a usted. Ahora sí, continuamos. Esta es una primera forma. No se preocupen que no vamos a hacer ningún cálculo por el momento, porque también nosotros vamos a aprender a utilizar funciones DAX, ¿ya? Funciones DAX en Power BI, que se parecen a las funciones que nosotros conocemos en Excel, pero netamente para Power BI, ¿ya? Esta es una forma de cargar la información para un CSV, pero no es la única fuente en la que tú puedes conectar tu Power BI para que puedas mostrar una determinada información. Si nos vamos aquí a un navegador, miren, yo voy a abrir una ventanita nueva, vamos todos, vamos todos, ¿ya? Yo voy a abrir este nuevo navegador y adentro voy a buscar una información. Por ejemplo, población humana mundial. La población humana mundial. Yo quiero hacer tal vez algún tipo de consulta y quiero saber cuánto es la población. Miren, estoy dentro de Wikipedia, les voy a compartir el enlace, quiero que todos ingresemos aquí, por favor. Aquí vamos a encontrar una página web, esta es una página web, Wikipedia, quien no la alguna vez no ha utilizado para buscar su información, hoy lo he encontrado en Wikipedia. Aquí, miren, vamos a encontrar diferentes tablas. Poblaciones actuales, poblaciones por continente, vemos estructuras por edades en el 2024, población por continente según Naciones Unidas, población por continente en 2024, países y territorios dependientes por población. Imagínense que por ahí yo necesito una de estas tablas. ¿Qué voy a hacer? La voy a descargar y la voy a pasar a Excel para después recién conectarlo a Power BI. No, Power BI también tiene la opción de poderse conectar directamente con una página web. ¿Qué tengo que hacer? Solo copiarme el enlace que está en la parte superior. Este enlace que se encuentra arriba en la barrita es la dirección de esta página. Lo que voy a hacer es copiarme esta dirección, anticlic, copiar, me copio la dirección de esta página web y me voy a mi Power BI. Dentro de las opciones de conexión de datos, aquí en la parte superior, le doy un clic y busco la que dice web. La que dice web. Tiene el ícono de la hojita con un mapita o con un mundito, ¿no? Ahí le doy un clic y me va a salir lo siguiente. Pega tu enlace, pega tu dirección a la página web que quieres vincular con Power BI. Anticlic, pegar o si deseas con el atajo de teclado control V, ¿ya? Nuevamente lo voy a hacer. Te vas a obtener datos. Bajas y buscas la que dice web. Y dentro te va a salir esta ventanita. Aquí pegarás el enlace de esa página. Mira, estoy pegando. Y ahora simplemente le voy a dar en aceptar. Clic en aceptar, ¿ya? Clic en aceptar. Espera un momento a que cargue, por favor, todas las tablas que va a encontrar dentro de esta página. Mira, a ver, todos, ¿ya? Ahí está. Ingresemos, carguemos, por favor. Y si nosotros queremos utilizar, imaginemos, ¿no? Uy, yo estoy haciendo un informe con lo que ya tengo. Porque no solamente tú puedes cargar información de una sola fuente. No es que ya solo voy a trabajar con un Excel. O sea, puedes conectar tablas que están en una página web con tablas que están en un CSV, con tablas que están en Excel, con tablas que están en una base de datos. Tienes diferentes orígenes para que tú puedas crear tu dashboard. ¿Ya? Imagínense que para lo que quiero hacer necesito por ahí, no sé, la población mundial a través del tiempo, ¿no? Esta tablita necesito. ¿Dónde está esta tablita? Si reviso mi página web, ¿dónde está esa tablita? A ver, vamos a buscar, aunque sea la primera tabla. La que dice, a ver, población por continente. ¿Dónde está esta tablita? Me voy a mi Power BI y reviso. Población por continente. Está aquí, mira. Acá creo que es la primera. Población por continente. Año, población, año, población. Aquí está esa tablita. A ver, mis, comparemos. Me voy aquí. Y esto es año, población, año, población, año, población, año, población, año, población. Mis, esa tablita chiquita que dice proyecciones o población actual, no sé, que dice proyecciones, igual, buscas acá. No, ¿dónde está proyecciones? Esa es la primera que aparece. Es la primera. Ahí está. Esa tablita chiquitita que tenías acá, ya la tienes acá. Y esa la podrías cargar sin ningún problema. Yo necesito cuál es la población mundial actualmente, ¿no? Ya, le das encargar. Solo seleccionas una. De preferencia esta chiquita para que no sufras mucho al momento de cargar porque a veces se pone lenta. Entonces, le doy un clic en la primera tablita. Si veo que está mal algún dato, vamos a transformar, que hoy en la clase lo vamos a ver. Por el momento, le vas a dar encargar, clic, le das encargar. Esperas un momento a que vincule, a que cargue esa tablita desde una página web. Y aquí, en el área de datos, vas a poder visualizar. Mira, acá tienes el campo año, fuente y población. Mis, yo quiero visualizar qué datos tiene adentro. Me voy a la vista tabla, selecciono la tabla que quiero visualizar y aquí se muestra. ¿Viste? Entonces, tú podrías crear un panel, un dashboard con distintos orígenes, con distintas fuentes, para que puedas mostrar algo en general o algo en particular. ¿Ya? Ahora sí, ya sabes, estas dos formas de conexión. La última y la que vamos a utilizar constantemente es la que es la conexión a través de un libro de Excel. Dentro de los archivos que yo les compartí, tenemos dos libros de Excel. Un libro que dice base ventas y el otro dice base clientes. Yo voy a cargar base ventas. Si tú le das doble clic en este archivo base ventas, si le das doble clic, encontrarás aquí una tabla de datos. Pero si también analizas, esta tablita no tiene el formato de tabla. Mis, no tiene el formato de tabla. Igual me va a aceptar Power BI si cargo. Haz la prueba. A ver, me voy aquí y voy a cargar esa base ventas, que no tiene el formato de tabla. Me voy a obtener datos o de frente al costadito, el que te dice libro de Excel. Libro de Excel. Le das un clic al libro de Excel y aquí buscas dónde está ese Excel que deseas cargar. En mi caso está dentro de mi carpeta clase 2. Encuentro dos archivos Excel. El que dice base clientes y el que dice base ventas. El que tú vas a cargar es la base ventas. Le das un clic y luego en abrir. Aquí empezará la carga. ¿Qué me aparece a simple vista? Tú sabías que en tu archivo origen tenías una tabla dentro de la hoja que se llama registro de ventas. Mi hoja se llama registro de ventas y la tabla que está dentro de esta hoja no tiene el formato tabla. Por lo tanto, al conectarlo a mi Power BI, se muestra de esta manera. Te dice en la parte superior. Oye, me di cuenta que estás conectando a un archivo Excel donde hay una hoja que se llama registro ventas. Pero dentro de esa hoja no encontramos ninguna tabla con el formato de tabla. ¿Quieres visualizar qué información tienes adentro de esta hoja? Sí, le das un clic y mira que al costado se visualiza la tabla que tienes. Uy, mi, sí es mi tablita. A pesar de que no tiene el formato de tabla, aquí puedo visualizar que sí, efectivamente, se ha cargado mi tabla. Pero ahora, cuando revisas tu tabla, vas a darte cuenta que hay ciertos cerrositos. Todo el encabezado está muy bien. Si vas un poquito hacia la derecha, te darás cuenta que hay columnas con los campos vacíos que aquí los representa como nul. Nulos, espacios vacíos. ¿Por qué me reconoce espacios vacíos, Miss? Porque erróneamente piensa de que tú tienes aquí más datos. Como tu tabla origen, tu fuente de datos, no tiene el formato tabla, piensa que también estás tomando celdas al costado. Piensa que también aquí hay datos. Es por eso que Power BI te dice columnas vacías reconocidas. ¿Cómo arreglaría este error? Ah, tendría que regresar a mi tabla origen y ponerle el formato de tabla, ¿verdad? O también Power BI en las últimas versiones, porque siempre es bueno versionarse. Yo les recomiendo que si ahora se instalaron este Power BI y dentro de un mes, dos meses, van a seguir utilizando Cambien. Entonces, Power BI se actualiza cada mes y cada mes hay mejoras. Entonces, mejor para ti, ya que es gratis, puedes cambiarte cada vez que salga una nueva actualización. Dentro de Power BI nos aparece en la parte inferior tablas sugeridas. A pesar de que tu Excel de origen o tus datos de origen no tenían el formato tabla y te reconocían estos errores, cuando tú vas en la parte inferior y te dice tablas sugeridas, te darás cuenta que aquí Power BI automáticamente reconoce muy bien la tabla sin esos campos adicionales que te reconocía desde la hoja. ¿Ves? ¿Ves? Uy, Missy, cargo un dato desde las hojas. Puede ser que surja algún errorcito cuando no tiene el formato. Pero el Power BI ya lo soluciona porque aquí abajo tiene un análisis superior donde te dice, sabes que descubrí que en ese registro de ventas tienes una tabla y aquí te la mando limpiecita perfecta para que tú la utilices. ¿Viste? Ahora, ¿qué pasaría si yo decido no cargarla? La voy a cerrar. La voy a cerrar. ¿Qué pasa si en mi tabla origen aumento una fila en la parte superior? Mira, voy a insertar. Voy a insertar dos filas en la parte superior. Y aquí va a decir registro de ventas de qué fecha este es del 31 del 01 del 2024. Ahí, no sé, tal vez mi jefe o simplemente los datos se exportan de esa manera. Mira, Missy, tengo una base, una base que tiene acá, celdas adicionales, un título. Yo lo guardo. Mira que antes empezaba el encabezado desde el principio. Ahora se han agregado cuatro filas más y tiene un título. ¿Qué va a suceder si yo cargo esta base a mi Power BI? Me voy, vuelvo a hacer el mismo proceso. Desde un libro de Excel voy a exportar mi base ventas, le doy en abrir y mire, démosle chance que cargue. ¿Qué sucede? Me vuelve a aparecer lo mismo. Me sale el nombre de la hoja, por supuesto, y como adentro yo tengo una tabla que no tiene el formato de tabla, reconoce solamente el nombre de la hoja. Al revisar dentro del nombre de la hoja, me arroja errores. Oye, me dice, ¿sabes qué? No hemos detectado que tu tabla tenga un encabezado. Y por lo tanto la hemos reemplazado con nombres de columna. También hemos visto que tienes datos vacíos en tus primeras filas y columnas después. Pues, uy, acá tu tabla tiene muchos errores que corregir. Pero si vuelves a la sugerencia que te ofrece Power BI y le das un clic, mira, reduce algunos errores. Ya no me aparecen estas columnas vacías, pero todavía en la parte superior me indica de que no ha logrado reconocer mi encabezado. Me sigue mostrando una columna, una fila vacía que dice registro ventas y la fecha, que dentro de mi tabla origen era el título. Por ejemplo, ¿qué hago en ese caso? Ah, tú me dirás, Miss, pues fácil. Si es que me sale ese error, le doy en transformación de datos y lo cambio. ¿Sí? Cuando tienes este tipo de error, le puedes dar un clic en transformación de datos y corregir. Pero lo más fácil que podría ser, lo más práctico. Lo más práctico si es que en algún momento tengo una base, una tabla que justamente tiene espacios acá arriba. La solución es convertirla, darle el formato de tabla. Si tú a esta tabla le das el formato de tabla con Control T o Control Q, ubícate donde tú quieras y presionas Control T o Control Q. ¿Quieres convertir este rango de datos en una tabla que tiene el formato de tabla? Ahora sí, le das en aceptar y mira. Le vamos a dar este formatito de acá. Perfecto. Ya le di su formato. Ahora guardo el archivo y vuelvo a cargar. ¿Cuál es la diferencia? Archivo Excel, cargo mi base de ventas y miren lo que va a suceder. Ahora sí, en la parte inferior no me aparece tabla sugerida. ¿Por qué? Porque ha reconocido que tienes una hoja que se llama registro ventas y dentro de ella tienes una tabla. Así esta tabla tenga información en la parte superior como títulos, otras descripciones, fechas. Solamente va a reconocer la que tiene el formato de tabla. ¿Y aquí te sale el mismo error anterior? Uy, ya no, ya ni me sale ese campo vacío. Por acá me salía con la fecha y todo. Y además las columnas que estaban al costado ya ni aparecen. Por eso es muy importante que cuando tú cargues o trabajes en este caso con Excel, con base de datos de tipo Excel o con archivos Excel, te asegures de que tu dato tenga el formato de tabla. Si no, también Power BI te trabaja, pero harías ciertas modificaciones. Entonces, a eso quería llegar en este momento en el que tú puedes trabajar con tablas que tienen el formato de tablas, con tablas que no tienen el formato, que son rangos de datos. Igual lo puedes hacer en Power BI. Y ahí lo podrías cargar, ¿no? Mis, yo quiero esto. Le doy un clic y se activa cargar datos. Se activa cargar datos. Le doy en cargar, espero un momento, y aquí observa que ya se ha cargado. Pero, ¿cómo se ha cargado? Como tú le pusiste de un momento a otro control T, le diste el formato de tabla, te olvidaste de renombrarla, ¿verdad? Uy, mis, es cierto, no le puse su nombrecito. Se ha quedado con el nombre normal que tiene de tabla 1. Ahora, si quisiera ponerle un nombrecito, mis, ¿cómo hago? Podrías volverlo a cargar modificando el nombre o... O también lo que puedes hacer es, de frente en Power BI haces el cambio. ¿Cómo, mis? Si te vas aquí, al lado izquierdo, donde ya cargaron tus tablas, puedes visualizar que tienes tu tabla proyecciones que tú la conectaste desde una página web. Tienes tu tabla ventas desde un CSV. Así que la tabla que te trajiste de tu Excel está aquí, tabla 1. Mis, pero yo, ¿cómo la voy a reconocer más fácil? Cámbiale el nombre. Aquí puedes renombrar el nombre de tu tabla. Si te vas a los tres puntitos que está aquí al costadito o simplemente le das un anticlic, ¿ya? O mejor le das un clic a los tres puntitos aquí, te da la opción de ponerle un nombre. ¿Qué te dice? Cambiar nombre. Recuerda, si en algún momento tú subiste una tabla en la cual se te dificulta nombrarla o reconocerla, cámbiale el nombre. Anticlic o clic derecho o clic en los tres puntitos que te aparecen al costado y buscas la opción que dice cambiar nombre. Le das un clic en cambiar nombre y aquí renombras. ¿Cómo quieres que se llame? Esta se va a llamar TBL de tabla ventas. Ahí está. Ventas. Presionas Enter y listo, ya está. Ya le renombraste. Tabla ventas. Ahora sabes que tu tabla proyecciones es desde una página web. Excel, tu tabla ventas desde un Excel y tu tabla ventitas, que también es chiquitita esta de acá, desde un CSU. Tres tablas que has conectado en Power BI de diferentes orígenes. Si quieres visualizarlas, te vas a la vista de tabla, escoges la tabla que quieres visualizar y aquí la tienes. Mira. Mmm, qué sencillo. Este, tres tipos de fuentes distintas, listas para que tú las puedas trabajar y mostrar la información que quieres. Ahora sí, hasta aquí tenemos alguna duda. A ver, coméntenme. Hasta este punto. ¿Sí? María me dice, me quedé en mostrar el archivo anterior, ¿cómo salgo de ahí? Y con la X, en la parte superior, estimada María, con la X le da encerrar. No parece registro de ventas. Pero es malo. Carola, adelante. Profe, yo la primera parte donde su merced dice que cambia el dato de la tabla y luego lo cierre y vuelve y lo abre. Y que el sistema reconoce tal cosa y que al final reconoce nuevamente que hay una tabla. Esa parte yo me perdí un poco. No se preocupe. Lo que indiqué fue lo siguiente. Cuando nosotros cargamos algún dato en Power BI, inicialmente nosotros cargamos esta de aquí. Esta base no tenía el formato de tabla. Cuando yo la cargué a Power BI, Power BI tiene la capacidad de reconocer tablas que tienen el formato de tablas en un Excel. Cuando no tenía esta hoja registro de ventas, la tabla con el formato de tabla, Power BI solo me reconocía el nombre de la hoja. Pero cuando yo le hacía un clic en el nombre de la hoja, me salía toda esta tabla, pero también me traía la información que está aquí arriba y algunas celdas vacías. Que eso dentro de Power BI se le reconoce como error. Porque tu tabla es todo esto de acá. No. Mis, mi tabla no es toda esa selección. Mi tabla solamente es todo esto de acá. Como no tenía el formato de tabla, Power BI reconocía así más o menos esta dimensión. Y aquí había columnas vacías. En la parte superior había filas vacías con las cuales no puedes trabajar a menos que le hagas una transformación. ¿Cuál era la solución? La primera solución fue, a pesar de que tenga aquí títulos, espacios vacíos y que mi tabla no empiece desde el principio, en cualquier posición que esté mi tabla, si tiene el formato de tabla, puedo cargarlo a mi Power BI y esta la puede reconocer sin ningún error. Como es lo que hice. Si yo voy aquí, cargo mi base de ventas nuevamente. Al tener ya el formato de tabla, ven que aquí me reconoce una tabla. Ahora, el que está en la parte superior, perdón, inferior, dice registro de ventas. ¿Este qué es? Es el nombre de mi hoja. Antes no me lograba reconocer tabla. ¿Por qué? Porque no tenía el formato de tabla. Ahora, ahora que ya tiene el formato de tabla, ya me reconoce. Oye, en el archivo que tienes reconocí que ya tienes una tabla, sí. ¿Por qué? Activo, le doy un clic y la tabla se carga sin ningún error. Arriba ya no me aparecen esas filas en blanco. Ya no me aparece ese título y esa fecha que no eran parte de mi tabla. Simplemente estaban ahí porque ese dato pertenece al registro de ventas. ¿Listo? Entonces, así es la diferencia. Asegurarnos de que nuestra tabla, origen de nuestra base, tenga el formato de tabla para evitar estos tipos de errores. Porque ustedes van a encontrarse en su camino con sí, con tablas que no tienen nada en la parte superior. Están limpias, solitas, perfectas. Pero hay otras que van a tener este tipo de formato, títulos arriba, que no son parte de la tabla, pero sí te indican qué tipo de tabla es. Es mi tabla ventas. Pero tú solo vas a trabajar con esta tabla, entonces, para eso les daba ese ejemplo, ¿no? De que ustedes pueden trabajar con tablas reconocidas o tablas que tienen el formato de tablas. Y si en caso no pueden trabajar con ese tipo de tablas, también tienen la opción de registro de venta. Trabajar con la misma hoja y transformar uno por uno estos datos. ¿Ya? Uno por uno estos datos. ¿Listo? Si desean, hacemos una transformación. ¿Ya? Si desean, por algún motivo, ¿no? ¿Y sabe qué? Así como usted dice, yo no quiero... Imaginemos que mi tabla no tiene el formato de tabla. En mi Power BI solo reconoce la hoja y adentro está la tabla. ¿Cómo hago para transformar? ¿Cómo hago para transformar, para poder eliminar estas filas de aquí y solo quedarme con la tabla que sí es verdadera? Si es que quieres trabajar de esa manera, solo reconoces que quieres trabajar con la hoja y con todos los datos que esta hoja tiene. Te están indicando que esta hoja tiene toda esta tabla y adicional estos campos vacíos. Si tú quieres transformarla, vamos aquí a transformación de datos. Vamos. Dale un clic en transformar datos. A ver, dale un clic en transformar datos. A ver, dale un clic en transformar datos y mira qué te aparece. Cuando ustedes le dan en transformar datos, aparece el complemento que les había mencionado. No solamente es cargar a Power BI tus datos, sino también puedes pasar por el complemento de Power Query para poder editar esos datos y corregir esos malos, esos errores que tenemos en nuestra tablita. ¿Ya? Por eso dice transformación. Aquí tú vas a poder transformar tus datos. Cuando yo le doy en transformación, me va a aparecer esta ventana nueva. ¿Qué dice aquí? Editor de Power Query. Editor de Power Query. Y aquí se carga toda la tabla que tiene mi base original. Uy, mis, pero acá hay errores. Mira, me ha traído registro de ventas, filas vacías. ¿Qué ha pasado? Además, si me voy hacia el lado derecho, también tengo ahí columna 9, 10, 11, 12 vacía. Eso, si te lo llevas así a Power BI, no vas a poder trabajar. ¿Cómo vas a poder operar las columnas? Si por ahí tú quieres saber la cantidad de esteticistas que tú tienes a tu servicio, los precios, los descuentos, o las categorías que tienes en tus diferentes ventas, ¿qué vas a hacer? Porque acá las columnas de tus datos se llaman columna 1, columna 2, columna 3. No está con fecha, categoría, código o esteticista. Cuando tienes estos errores, tienes que empezar a trabajarlos, a eliminarlos. Entonces, ¿cómo hago? A través del editor de Power Query. A través del editor del Power Query. ¿Qué hago, mis? Primero, podrías empezar quitando estas filas vacías. No, a mí yo tengo dos filas vacías. Es cierto, la primera fila tiene un registro de ventas, pero estas dos filas vacías yo la quiero eliminar. ¿Dónde lo hago? En Power Query, dentro de la pestaña Inicio, dentro de la pestaña Inicio, tenemos aquí la opción que dice Reducir Filas, Reducir Filas. Y adentro está el campo Quitar Columnas, perdón, Quitar Filas. Quitar Filas. Si tú le das un clic en Quitar Filas, tienes varias opciones. Te dice, podemos quitar las filas superiores. Podemos quitarte las filas inferiores, las filas alternas, las filas vacías que están dentro de tu tablita. Ustedes han visto que en algunas tablas hay filas vacías, ¿verdad? Aquí tú las puedes quitar. Es mucho más fácil que en Excel. Filas alternas que están vacías, tú puedes quitar duplicados, puedes quitar filas en blanco, puedes quitar errores. Mis, yo quiero quitar filas en blanco. Le das un clic en Quitar Filas en Blanco y listo. Ni siquiera tienes que seleccionar las filas. Power Query reconoce en tu tabla que filas están vacías y las elimina. Es aquí una tabla vacía, perdón, una fila vacía. Ninguna. Pero, mis, aquí arriba, ¿qué pasa con la primera? ¿Qué pasa con la primera? No está vacía. ¿Por qué no la eliminó? Porque acá hay uno que dice Registro Ventas. Aquí hay uno que dice Null. Acá está la fecha. Entonces, tú, mis, yo quiero eliminar esta de acá arriba. ¿Cuál utilizarías? Quitar filas, pero ¿cuál de todas? ¿Filas en blanco otra vez? No, mis, porque aquí, en esta fila, hay un dato. Pero este dato no me sirve. Le dices Quitar Filas Superiores. Clic aquí y esperas un momento. Te dice el número de fila superior que deseas quitar. El uno. La fila número uno. Le das en Aceptar y chau, chau, se fue esa fila. Estás editando. Estás editando, limpiando tus datos de tu tabla. Pero hay un error más. ¿Cuál es el error? De que, mis, aquí están los encabezados de mi tabla. Estos encabezados no están como nombres de columna. No están, mis, ahora, ¿cómo le digo a Power Query que, por favor, utilice esta fila número uno como el nombre de columna para mi tabla? Mira, como le digo, te vas a la pestaña Transformar, a la pestaña Transformar, que está aquí arriba, mira, aquí arriba, Transformar, y dentro, a ver, voy a hacerle un zoom, ya, si no logras verlo acá arribita. Dentro de Transformar, hay un campito, hay un botoncito que dice, use la primera fila como encabezado. Usar la primera fila como encabezado. ¿Quieres utilizar tu primera fila como encabezado? Sí, entonces le das un clic y listo. Ahora, un error menos. Ya tienes nombrado cada categoría, cada uno de estos campos con su nombre respectivo. ¿Cuál era el otro error? Te vas aquí, al lado, al lado derecho, y te das cuenta desde la fila 9, 10, 11, 12, 13, ¿qué más hay? A ver, ¿cuántas más hay? 13, 14, 15, uy, ¿hasta dónde? Hasta la columna 18, son columnas vacías, columnas que no deberían estar con tu tabla. ¿Cómo los elimino? ¿Cómo los elimino? Hay varias formas. Desde la pestaña Inicio vas a encontrar la que dice Quitar columnas. Quitar columnas. Si le das un clic a Quitar columnas, te dice Quitar la columna seleccionada o todas otras columnas. ¿Qué quieres quitar? Ya no es igual que filas. Ahora, para que quites columnas es un poquito diferente. ¿Qué vas a hacer? Tienes que seleccionar todas las columnas que quieres eliminar. ¿Con qué atajo de teclado realizo eso? ¿Con qué atajo de teclado? Con Control Shift. Mire, ¿dónde está el Control Shift? Este es mi atajo de teclado para seleccionar varias columnas al mismo tiempo. Busco mi tecla Control, mi tecla Control, más mi tecla Shift, que es justo la que está encima. Control Shift, mira, reconoce la, baja la mirada, busca. Control Shift, Control Shift, ya la encontraste. Vamos a tu Power Query, ¿ya? Y aquí le das un clic en la primera columna. ¿Viste que se ha seleccionado? Sí. Ahora, presiona Control Shift y vámonos a la última columna y le das un clic. Ahora, recién retiras tu dedito de tu Control Shift y has seleccionado todas esas columnas. Y de nuevito, de nuevito, mira. Le doy un clic en mi primera columna y para seleccionar desde esta hasta la última columna en blanco, utilizo mi atajo de teclado que es Control Shift, Control Shift. Nada más, presionas con tu dedito, Control Shift y vamos, 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 ¿a dónde? A la última columna y le das un clic. Ahora, recién retiras tus deditos de tu tecla Control Shift y te darás cuenta que has seleccionado todas esas columnas. Ahora las puedes eliminado desde arriba, donde dice quitar columnas, ¿viste? Desde la pestaña Inicio, Quitar columnas. Desde ahí quitas la columna. Clic ahí y ya está. Se eliminó. Ahora, ahora sí, mira, tu tablita está lista. Está perfecta. Mira todos los pasos que estás haciendo para transformar. Cuando podías desde el principio convertirla en una tabla oficial. Elegiste el camino largo de utilizar la hoja y no la tabla. Pero, obviamente, que esto nos sirve bastante porque nos enseña que podemos mejorar una tabla en caso de que ésta tenga errores. Y una vez que yo haya corregido estos errores, ¿me puedo arrepentir de algo? Me sabe que sí necesitaba esas columnas vacías. ¿Los puedo volver a insertar otra vez aquí? Sí. Si te has dado cuenta, en el lado derecho de tu Power Query tienes pasos aplicados. ¿Qué quiere decir? Que aquí se guarda cada cosa que le hiciste a tu tabla. ¿Se acuerda? Así como nosotros nos acordamos cuando el tóxico nos hace daño de cada cosita, igual aquí, guarda. Tu tabla origen, muy bien. Cambiaste primero, eliminaste tus filas en blanco, te dice. Has eliminado tus filas en blanco. Después eliminaste tus filas superiores. Quitaste una fila. Luego utilizaste los encabezados para tu primera fila. Luego, aquí dice tipo cambiado, que quiere decir cambiaste. Se llegó a hacer el cambio. Y por último, has eliminado. Has eliminado tus columnas. Quitaste columnas. Uy, sabe que este paso no era. No era el correcto. Me arrepiento. Le doy una X. Y si te das cuenta, ha eliminado ese paso hecho y te ha devuelto tus columnas vacías. Aquí controlas todos los cambios que haces en tu tabla. Lo que no podrías hacer con Excel, ¿no? Uy, mis, elimine por error. Ahora sí que voy a hacer control Z, control Z rápidamente. En ese momento, tu mano izquierda que estaba durmiendo despierta, ¿no? Control Z. Aquí, olvídate, te relajas y eliminas algo que aquí te equivocaste. Y si por ahí digo, ay, mis, y de verdad tenía que eliminarlo, practica si lo vuelves a hacer. Clic en tu columna 9, control shift, vamos al costado, columna 18, clic, sueltas tu control shift, te vas a la pestaña inicio, quitar columnas, le das un clic, adiós, columnas, y listo. Tu tabla está casi ya preparada para que lo utilices en tu Power BI. Mis, ya terminé, ya terminé trabajando con mi tablita. Ahora, ¿qué hago? Te vas arriba. Cuando ya tú terminas de editar tu tabla, está perfecta para que lo utilices, te vas aquí al botoncito que dice cerrar y aplicar. Cerrar y aplicar. Te das un clic en cerrar y aplicar, se guarda los datos que has hecho, y se vuelve a cargar a tu Power BI. Ya, se vuelve a cargar a tu Power BI, con todos esos cambios hechos. Ya, eso es lo que haces cuando, a ver dónde está esa tablita, es esta de acá, ¿no? La que dice registro ventas. Viste que son lo mismo registro ventas con registro T o tabla ventas, lo mismo, porque una la he subido con el formato de tabla y la otra la he preparado, la he transformado para que recién esté limpiecita dentro de mi Power BI. Eso es transformar. No se preocupen que tengo otros ejercicios para seguir transformando. Ya, a ver, a ver, por ahí, desde arriba. Danieli, ¿cómo sacó, profesor, el archivo proyecciones que está en Power BI? No se preocupen, a ver. Xiomara, ¿el Power BI, el Power Query solo es transformar documentos Excel que no están en tabla? No, Xiomara, el Power Query es para poder transformar tus datos. Ya sea que esto solo sea ponerle el formato, quitarle nuevos espacios, renombrar columnas, agregar una columna nueva. Todo eso lo haces en Power Query, ¿ya? No solamente es para darle el formato, sino para que limpies, para que transformes tus datos y estos entren totalmente listos a tu Power BI, ¿ya? Eso es Power Query. ¿Listo? ¿Qué más? En este caso lo hemos utilizado para que limpie algunas cositas que estaban mal, ¿no? Pero tiene más cosas que hacer. Muy bien, ahí está, ¿no? Xiomara, si nos equivocamos con la X que estaba al costado, por ahí puedes hacerlo. Exacto, Manuel, ¿no? Más fácil puede ser. Jover me dice, cuando se habla de transformar datos, se lo utiliza para hacer limpieza completa de datos que no se va a utilizar, sino también otras funciones, por ejemplo, colocar valores y dólares exactos para que le puedas dar a tus datitos, ¿no? En este caso, a tus tablas y por ahí no tienen el formato que corresponde. Precio, por ejemplo. Mis precios no tienen su formato. ¿Qué pasó? ¿Dónde está su formato de tipo moneda? Si yo tengo un dato que es en porcentaje y cuando lo cargo a Power BI no tiene el formato de porcentaje, entonces lo que tengo que hacer en Power Query es darle ese formato, ¿ya? Eliminar todos los errores, limpiar. Es como si agarras algo que necesita reparación, ¿no? Y empiezas a hacerlo, lo pego acá, lo pinto, ahora lo lijo, ¿no? Entonces, todo eso lo haces en Power Query. Ahí es la limpieza de tus datos antes de entrar en Power BI, ¿ya? Ahora sí, ¿qué más me dicen por ahí? En caso de que haya cargado mal los datos, podré volver a la parte de transformación o ya no. Sí. Si por ahí, ¿sabe qué? Me di cuenta que mi tabla, por ejemplo, ¿no? Registro de ventas. Todavía hay un error que está mal. Ay, 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 me olvidé. Me olvidé, tal vez tenía que eliminar, darle el formato o algo. ¿Puedo volver a regresar? Sí. Le das un anti-clic o clic derecho. Y acá, acá en estas opciones que tienes, te dice la opción de editar, ¿dónde está? Cambiar, contraer, editar consulta. Vamos a ponerle aquí en editar consulta. Clic y se va a volver a abrir el Power Query para que puedas seguir editándolo, ¿no? Tal vez por ahí algún dato estaba mal, te faltaba darle el formato, reconocer, agregar una columna adicional o no sé. Acá, acá tienes los cambios que hiciste y puedes seguir agregando más. Una vez que le diste esos cambios que te olvidaste antes de cargarlo a Power Query, le das en cargar y aceptar y listo. Ya todavía puedes regresar, por supuesto que sí. Puedes limpiar a pesar de que ya lo hayas cargado a Power BI con Power Query. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Ya está? ¿Y qué hace el Power Pivot? El Power Pivot ya es para trabajar con funciones similares para que ya tú, cuando nosotros hacemos un Power, un dashboard, tú sabes, ¿verdad? ¿Qué quieres mostrar? Tú sabes qué quieres mostrar. Mi, yo quiero mostrar aquí el total. Quiero que se muestre la cantidad de ventas por sucursal. Quiero que se pueda observar los lanzamientos por año que hago de una determinada marca. Todas esas, todo eso lo que quieres mostrar. Y si por ahí hay algo complejo que quieres hacer, lo haces dentro de Power Pivot. Aquí ya es análisis, análisis, casi digo analizar, análisis, ya, acá es análisis donde tú ya determinas cuáles van a ser tus KPIs. Ay, a mí yo voy a hacer tal cosa, quiero que se muestre así. Es más o menos el modelamiento, ¿no? ¿Cómo quieres que se vea? ¿Qué información vas a mostrar? Acá haces todo eso y luego ya lo muestras, ya lo muestras, ¿ya? No vamos a trabajar con Power Pivot, pero sí vamos a conocer nuestras funciones DAX para poder mostrar nuestros datos, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer otro ejercicio. Mira que este Power, Power BI lo voy a cerrar. Si deseas lo guardas, no es necesario, pero si deseas lo puedes guardar, yo lo voy a cerrar. ¿No quieres guardar? No quiero guardar. ¿Por qué a mí lo está cerrando? Porque vamos a trabajar con otras tablitas también. Voy a volver a aperturar mi Power BI porque ya lo cerré. Voy a volverlo a aperturar y ahora sí, ahora sí, cuando yo abra mi nuevo Power BI, voy a volver a cargar otros datos. Dentro de la carpeta de datos que yo les he compartido o que Sandra nos compartió, perdón, ahí está una base adicional, que es la base clientes. Ahora vamos a cargar la base clientes. Nuevamente, por favor, vamos al Power BI y dentro de obtener datos, al costadito mejor o desde aquí, le das a importar datos desde Excel. Clic. Y ahora vamos a seleccionar la que dice base clientes. Base clientes. Le das un clic en base clientes, abrir, abrir, ¿ya? Y miren lo que se abre. Uy, mis, ¿qué nos está traiendo? Nos está traiendo, tú a simple vista ya sabes reconocer, ¿verdad? ¿Qué nos está trayendo? Dos. ¿Dos qué? Ah, mis, me está trayendo dos nombres de hojas. La hoja código tratamiento y la hoja código clientes. Pero también me está reconociendo una tabla que está dentro de códigos clientes. Si yo le doy un clic en la tabla, puedo visualizar aquí que se trata de una tablita que dice código cliente y tratamiento. La tabla está limpia, la podría cargar ahora. Pero si reviso las hojas que están abajo, código cliente, ah, mis, es igualito. Pero hay un error, ¿verdad? Es igualito, mis, código cliente. Debe ser la hoja que almacena la tabla 1. Pero si decido trabajar con la hoja, reconoce aquí que hay una tabla, pero hay un error. ¿Cuál es el error que está acá? ¿Cuál es el error que tiene esta tablita si yo decido trabajar con la hoja? ¿Qué me dice? Ah, muy bien, Pedro. Muy bien. La columna. El nombre de la columna, mis. Aquí, cuando usted trabaja con códigos de clientes, seguramente hay espacios, celdas vacías, filas vacías, encima de la tabla. Por lo tanto, reconoce que arriba hay espacios vacíos. Por lo tanto, no lo toma o no toma el encabezado como un encabezado al reconocer filas arriba. Como el primer caso. Entonces, ¿qué me conviene en este caso? Trabajar con la tabla que tiene este código cliente. Pero, mis, la segunda hoja que dice códigos tratamiento, esa sí no tiene una tabla. Y cuando yo le doy un clic, esta es otra tabla. Este es código tratamiento, tratamiento. El de arriba era código tratamiento, tratamiento. Ay, no, perdón. Código cliente, código cliente. Acá, código tratamiento, código tratamiento. Igual, hay errores. ¿Los puedo corregir? Sí. Ahora vamos a corregir. No trabajes con la tabla, vamos a corregir. Para recordar lo que hicimos hace poco. Voy a trabajar con ambas tablas. Con la tabla que está dentro de la hoja códigos clientes y con la tabla que está dentro de códigos tratamiento. ¿Por qué me parece cotrat? Cotrat, ¿qué es esto? Esto es el nombre de un rango. En la tabla hay un rango que se llama cotrat, cotrat. Pero no le hagas caso. Lo que vamos a trabajar son con estas dos hojas. Dentro de estas hojas ha reconocido que para esta tenemos la tabla código cliente y para esta código tratamiento. Ahora le das en transformar datos porque vas a limpiar. No están del todo bien. Me voy a transformar datos. Clic. Clic. Espero a que me aperture mi Power Query. Y aquí empiezo a cambiar, a transformar. Si nos damos cuenta, en el lado izquierdo se listan mis dos tablas. Código clientes y código tratamiento. En ambos hemos reconocido el mismo error. Que los códigos, perdón, que los nombres, los nombres de encabezado no están ocupando como nombres de columnas. Están como datos cualquiera y eso no se quiere. Igual abajo mis, ahí están los encabezados, no tienen, no están arriba como nombres de columna. ¿Qué hago? El truquito, ¿te acuerdas? Te vas a tu código cliente, arriba en la pestaña transformar, pestaña transformar hay un atajo que te dice quieres convertir tu primera fila en columna, en encabezado. Sí, 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 quiero, quiero que estos sean mis encabezados. Le das un clic y listo, ya está. La otra, clic aquí, mis en códigos tratamiento. Lo mismo sucede. Los encabezados están como filas de datos. No, quiero que sean nombres de encabezado, de columna. Me voy aquí y le doy en esta opción, usar la primera fila como encabezado. Clic, ya está. Ya estás cambiando, estás transformando, estás limpiando. Y aquí tienes tu versión. ¿Qué dice? Los encabezados han sido promovidos. Exacto, han subido arriba para ahora ser encabezados de tabla. Ahora sí, me voy a la pestaña inicio y como ya terminé, simplemente lo cierro y lo aplico. Cerrar y aplicar, clic y listo. Espérate que estamos haciendo los cambios, estamos cargando a tu Power BI todas esas tablas que ya cambiaste. Y efectivamente aquí están mi código cliente y mi código tratamiento. Están los dos ahí. El nombrecito de la tabla no me gusta. Cuando tú te lo traes, cuando tú te traes una tabla desde una hojita, con el nombre de la hoja se queda la tabla, ¿viste? Código clientes, código tratamiento. ¿Qué fenómeno? Si yo le quiero poner otro nombrecito, anticlic o clic derecho, anticlic o clic derecho, ¿ya? Bajas, 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 hasta donde dice cambiar nombre y le pones un nombrecito adecuado. Esto es tabla, sub-guión, cliente. ¿Ya está? Ahora sí, el otro mis también, tres puntitos, cambiar nombre y le pones tabla, tabla, sub-guión, tratamiento. Y ya está, enter y lo cambiaste. Ambas tablitas ya se cambiaron. ¿Quieres visualizar en tu vista tabla? Ahí están. Tu código tratamiento y tu tabla cliente. Ya cargaste dos. Vamos a cargar una vez más la tablita de ventas. ¿Por qué mis? Porque ahora vamos a aprender a relacionarlas. Me voy a la pestaña libro de Excel, libro de Excel y voy a seleccionar mi base ventas. Vamos a volver a utilizar la base ventas. Le dices un clic en abrir. Y ahora sí, cuando te sale, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volverlo a editar desde acá o vas a seleccionar la tabla? Voy a seleccionar la tabla, ¿verdad? A ver, hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Ya? Selecciono mi tabla ventas. Ahora voy a cargar aquí mi tabla ventas. Clic, abrir, abrir, se carga mi tabla ventas donde me reconoce lo siguiente. La hoja registro de ventas que contiene esta tabla con errores y su tablita. Una tablita que tiene el formato de tabla. Esta es. ¿Vas a utilizarla? Sí. Le doy en cargar y listo. Va a empezar a cargar. Ya tengo tres tablas aquí. Tres tablitas. Tabla 1, tabla cliente, tabla tratamiento. Tu tabla 1 es tu tabla ventas, así que renómbrala. Le das un clic ahí, cambiar nombre y le pones tabla sub-ventas. Ya está. Uy, 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 ¿qué pasa? Mi cursor se ha ido a otro sitio. Listo. Tabla cliente, tabla tratamiento y tabla ventas. ¿Para qué, mis, estamos subiendo eso? Para ver la tercera vista. Cuando nosotros trabajamos con datos, con tablitas, también tenemos la vista modelo. La vista modelo. En la vista modelo vamos a visualizar como si alguna vez, no sé si tuvieron la oportunidad de trabajar con tablitas, mira, aquí, con bases de datos, perdón, aquí se muestra lo siguiente. ¿Qué cosa, mis, aquí se muestra tus tablitas? Las tablas aquí están como unas bases de datos, ¿no? Tu tabla cliente, tu tabla ventas, tu tabla tratamiento. Mis, ¿por qué tienen esta línea que tiene aquí? ¿Por qué? ¿Por qué están conectadas? Cuando trabajamos en Power BI, lo que buscamos es trabajar de forma conjunta estas tres tablas para mostrar un informe. Nosotros queremos generar un informe, un dashboard, que no solamente puedo trabajar con esta tablita, sino al mismo tiempo puedo trabajar con la tabla tratamiento y con la tabla cliente. Pero para trabajar con estas tres, estas necesitan tener una relación, necesitan tener una relación. La tabla venta tiene que estar relacionada con la tabla tratamiento, igual la tabla cliente debe estar relacionada con la tabla ventas. Desde la tabla clientes, ¿me puedo comunicar con la tabla tratamiento? Sí. Pero, mis, ¿no hay una conexión entre estas dos? No, pero te conectas a través de la tabla ventas y llegas a la tabla tratamiento. Esta es tu ruta. Esta es tu ruta, es tu conexión. Pero esta conexión no se hace así por así. No es que yo tomo una tabla X con una tabla Y y una tabla Z y los pongo en el mismo Power BI y como sea quiero que se una. No. Para que puedan estar unidas, para que puedan tener una relación, estas tablas tienen que compartir un campo. Tienen que compartir un campo. Si tú te das cuenta, la tabla cliente, hay un campo que dice código de cliente y el mismo campo lo tiene tabla venta. ¿Dónde está? Código de cliente. Este es el conector entre la tabla cliente y la tabla ventas. Siempre deben tener un campo que comparten, un campo conector. Si no tiene ningún campo que le conecta a la tabla cliente, no pueden relacionarse. No pueden. Sí o sí deben tener algo. ¿No? Debe tener algo. Es cuando te conoces con una nueva persona, una amiga. Siempre encuentras una afinidad por alguien. Tú puedes estar al lado de 100 personas. Si te apuesto de las 100 personas, te llevarás muy bien con unas 2, 3. ¿Por qué no con las 100? No sé, mis, porque con las 3 tengo una afinidad por ahí, no sé. Que compartimos tal vez las mismas experiencias vividas, tenemos las mismas costumbres. Algo compartimos. Lo mismo es con las tablas. Para que éstas se relacionen, para que tú puedas trabajar en conjunto, necesitan algo que compartir. Y eso es el código cliente. A ver, mis, con la tabla tratamiento, ¿qué comparte? Código tratamiento, código tratamiento. Ah, es por eso que PowerBee ha reconocido rápidamente, uy, este campo yo lo vi acá, entonces la relación o la relación. Pero dentro de las relaciones vamos a tener una regla. ¿Cuál es la regla? ¿Ves que acá dice 1 y aquí está el asterisco? Aquí dice 1 y aquí está el asterisco. ¿Qué quiere decir? Que la relación entre esta tabla cliente y la tabla ventas es de 1 a muchos. De 1 a muchos. No sé, mis, que debe ser de 1 a muchos. Esa es la cardinalidad. De 1 a muchos. En otras palabras te está diciendo lo siguiente. Cuando tú relacionas una tabla con otra y quieres agregar la cardinalidad, tienes que ponerte a pensar en lo siguiente. ¿Un cliente puede hacer varias ventas? ¿Sí o no? Sí. Yo puedo ir a una tienda, comprar un producto, al día siguiente volver a ir a la tienda y comprar un producto. Soy el mismo cliente haciendo varias ventas. Por eso la cardinalidad es de 1 a muchas. De manera viceversa. ¿Una venta o muchas ventas pueden realizarse para un cliente? Sí. ¿Una venta o muchas ventas pueden realizarse para un cliente? Sí. Por eso la cardinalidad es de 1 a muchos. ¿Una sola venta puede pertenecer a muchos clientes? Una sola venta puede pertenecer a muchos clientes no mis. Tú puedes vender varios productos del mismo tipo, pero son diferentes clientes. Nunca venderás, nunca realizarás la misma venta para varios clientes. Toma tu misma boleta, tu mismo DNI, le doy a 100. No. ¿Una o muchas ventas sí se pueden hacer para un cliente? ¿Pero una y muchas ventas se puede hacer para uno y muchos clientes? No, para uno mis. Cada venta es para uno. Y ese cliente sí puede generar varias ventas. El mismo análisis es para acá. Ahora, un tratamiento, es decir, el código del tratamiento es, por ejemplo, si te haces, hablando en otros términos, ¿no? Un alisa. Un tratamiento puede estar en una venta o en muchas ventas, ¿sí? Yo a mi cliente A le puedo hacer un alisado, a mi cliente B también, a mi cliente C, ¿no? Le puedo hacer las uñas por ahí o, no sé, un facial, una lipoescus, no sé, ¿no? Entonces, le hago algo. Un tratamiento se puede realizar en una o varias ventas, sí, por supuesto. Una o varias ventas se pueden realizar para un tratamiento, sí. La misma persona puede venir varias veces a hacerse el mismo tratamiento. Pero un tratamiento, perdón, uno o muchos tratamientos pertenece a una sola venta. Bueno, por ahí estoy diciéndolo mal, pero ya entienden, ¿verdad? De que la cardinalidad acá es de uno a muchos. ¿Qué pasa si en algún momento Power BI, mira, yo lo voy a eliminar, lo voy a eliminar, lo voy a eliminar, ay, ¿qué pasó con mi cursor? Lo voy a eliminar, voy a eliminar esta cardinalidad, esta conexión. Anticlic, anticlic, eliminar. ¿Deseas eliminar? Sí. Mira, ¿qué pasa si yo subo a mi Power BI, tablas y por algún motivo no ha reconocido, no ha reconocido, Miss, la conexión, no reconoció. ¿Qué sucede en esos casos? Tengo que revisar, tengo que ver que ambas compartan, ay, 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 ¿qué está pasando? Tengo que ver que ambas compartan el mismo, el mismo campo. Código tratamiento, está muy bien acá. Acá también dice código tratamiento, sí. Sí, comparten. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no las reconoció? No sé. Pero ahora yo las quiero conectar, Miss, ¿cómo hago? Si en algún motivo no logras reconocer tu tablita, porque tal vez aquí código cliente está con tilde y aquí código tratamiento está sin tilde, pero Miss son lo mismo, solo que acá le puse con tilde y acá sin tilde, por eso no lo reconoció, porque no están escritos exactamente. Pero sí, es un código que comparten ambos. Simplemente tú lo relacionas. Le das un clic a este código que comparte y lo llevas indicándole que esto es igual al código que está aquí. Ya, nuevamente. Para que hagas la conexión, le dices que este código es igual al código que está aquí. Lo sueltas ahí y se genera la cardinalidad, la conexión. Ah, perfecto. Si no nos habíamos dado cuenta que efectivamente tu tabla tratamiento sí comparte un campo con tu tabla para ventas, por lo tanto, están conectadas. Ahora, cuando pases al siguiente nivel que ya presentes, ahí tus cálculos, hagamos tus DAGs, tus medidas, y ya puedas mostrar esta información en tu informe, podrás trabajar en conjunto con las tres tablas. Así trabajamos también en Power BI con varias tablas. Y para que estas puedan trabajar en conjunto, necesitan compartir un campo. Necesitan compartir un campo y estar relacionadas. ¿Está bien hasta aquí? ¿Todo bien? A ver, coméntenme. Correcto, me dicen por ahí. Mis, ah, ya, ¿se puede repetir? Es que mi tabla cliente no se junta con las otras tablas. Claro, miren, si es que yo por ahí elimino, elimino, ¿ya? Voy a eliminar la conexión que hay entre cliente y tabla venta. ¿Cómo lo junto, mis? ¿Cómo hago la relación? ¿Cómo estas dos se van a relacionar? Tal vez yo quiero saber la cantidad total de ventas por nombre de cliente. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Necesito que se conecten para que trabaje tanto con un nombre de cliente y acá con tal vez el descuento que cada cliente tiene, ¿no? Para hacer la relación tengo que buscar qué datos comparten. ¿Qué comparte esta de acá? ¿Comparte algo? Sí, comparte lo que es código cliente con código cliente. Tomo el campo de código cliente, hágale un clic y arrastrelo, arrastrelo, arrastrelo hasta el campo que comparten que es código cliente y suéltelo ahí. Suéltelo. Y ya está. Ya se ha generado la conexión. Y la cardinalidad incluso te lo reconoce Power BI. Solita reconoce la cardinalidad, así que no te preocupes. Entonces, tú nada más revisa, que todo esté bien y listo. ¿Ya? Ahora sí, logramos. ¿Se puede compartir más de un campo? Por supuesto, mira que tabla ventas se está compartiendo dos campos, un campo con tratamiento y un campo con cliente. Aquí no solamente es compartir un campo por compartir, hay una lógica, ¿no? Yo para qué quiero unirme a otra tabla. Porque hay algo, un reporte que voy a sacar de estas dos. Acá tengo los nombres de los clientes. Acá tengo los descuentos. Si yo quisiera mostrar los descuentos por nombre de cliente, estas dos trabajan de la mano. Por lo tanto, me conviene que tengan un dato compartido, suficiente que tengan uno. No es que a mí yo le voy a conectar con nombre de cliente y también lo voy a poner acá, no. Suficiente uno. Esa es la llave para que tú entres a todos los datos que están en esta tabla. La llave para que entres a esta tabla y te muevas entre estas dos es el campo que compartes. Suficiente que compartas uno y tienes acceso a todo de esa tabla. ¿Ya? Igual acá me puedo compartir con esta de acá. Con código tratamiento yo puedo entrar a su información tratamiento, descuento. Si por ahí yo tuviese algo, a todos sus campos puedo acceder desde esta llave. Esta es su llave. Esta también, ¿no? Yo puedo ingresar mis a la tabla venta desde la tabla tratamiento por la llave, que es el código tratamiento. Accedo. Si quiero saber tratamientos, tratamientos esteticistas. ¿Qué es tratamiento? ¿Qué es esteticista? Me conecto por su llave y me saco este dato y genero el informe. ¿Listo? Eso es. ¿Ya? Muy bien. Esta me dice muy buenas noches. Ya está en WhatsApp. Esta app así en nuestra primera clase ya está. Ahora sí, para que ustedes lo puedan repasar, para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Cómo enlazo el resto, entonces? Juan, ¿cómo enlaces el resto? ¿No te entendí? Recuerden que suficiente con un campo, un campo que comparta. Ya después vamos a ver cómo se generan los reportes. ¿Ya? Deben conectar si quiero trabajar en conjunto estas tablas. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Sí, basta con un campo, Juan. Basta con un campo y accedes a los datos que cada una de estas tablas tiene. Muy bien. Ahora, si desean, lo guardan. Si no, lo cierran y vuelven a practicar todo lo que hicimos. Siempre les voy a pedir que practiquen. Recuerden que la práctica hace el maestro. Ustedes tienen que explorar. Ah, mis, ¿qué pasa si le hago esto? ¿Qué pasa si lo elimino? ¿Qué pasa si hago? Prueben. No tengan miedo. Exploren la herramienta. Sí, mientras van explorando, van aprendiendo. Ahora sí, les dejo en compañía de nuestra coordinadora. Por favor, quédense. Quédense. Todavía no se retiren porque tenemos información importante.